No, ha pasado lo que nos hemos encontrado todos esta mañana. Yo creo que el club ha emitido un comunicado y nosotros nos remitimos totalmente a ese comunicado. Poco más tenemos que decir. Yo te puedo decir que yo tengo plena confianza en todos mis compañeros. Entonces no tengo ningún tipo de duda de que lo que ha salido no es cierto. Yo no, sinceramente si analizan los partidos yo creo que el partido de Pamplona, creo que la segunda parte tuvimos, aparte de marcar el gol, no recuerdo bien, pero tres o cuatro ocasiones claras, no sé si incluso un palo y por lo que se dice, pues vamos, yo lo veo muy complicado que con la actitud que tuvo el equipo hubiera algo, porque hubo opciones claras de poder empatar el partido y poder remontar el partido. Y el partido de Valladolid lo ganamos y casi fue al revés. Desde ahí sí que tuvimos más ocasiones en contra, que está llegando al portero solo, entonces creo que no tiene ninguna lógica. Le hemos dado todo el apoyo, igual que lo tiene Antonio. Para mí son dos compañeros, aunque Antonio ahora mismo no esté aquí, pero son dos compañeros igual y tienen todo el apoyo. Lo dicho nada más empezar, que yo creo que al final es una situación complicada y una situación que no gusta a nadie, pero con la tranquilidad de saber que no hay nada raro. Habéis hablado con él, cómo está, no sé si está en disposición de poder jugar, por ejemplo, el fin de semana y te pregunto otra cosa. ¿Ha hablado con vosotros el presidente, ha bajado al vestuario y os ha preguntado o ha tenido una charla con vosotros? Yo a la afición no tengo ningún tipo de duda. La afición siempre está ahí, siempre nos ha apoyado y eso no tengo lugar a dudas de que va a ser así. Está claro que la situación no es la más idónea para encarar un partido de la importancia que es el partido del sábado. Pero bueno, hay que saber abstraerse de todo eso, centrarnos en lo nuestro, que es preparar el partido de la mejor forma posible y después estar a tope el sábado para conseguir esos tres puntos tan importantes. Es que si se demostrase una cosa que es pura especulación ahora mismo, si entramos ahí ya es peligroso. No, hombre, tranquilidad, no, tranquilidad. Yo creo que una noticia así, como estaba diciendo tu compañero, al final afecta, afecta al equipo porque trastoca lo que es la semana de entrenamiento, lo que es la rutina y la mejor forma de preparar un partido. Pero ya te digo, tenemos que ser profesionales, saber abstraerse de todo eso y centrarnos en lo nuestro. Yo eso no lo sé, ahí yo no te puedo contestar por qué sale ahora y por qué esa persona ha dicho eso. No, hombre, la apuesta deportiva yo creo que a su partido nadie hace.